Música Música ¡Gracias! Ya en esa zona tenemos también inmuebles que son mucho más modernos, mucho mejor reforzados y por lo tanto la vulnerabilidad y el riesgo disminuye hacia esta zona. Y entre más nos vamos hacia esta parte, hacia el Paseo Bravo, tenemos construcciones todavía más nuevas, mejor reforzadas y por lo tanto el riesgo sísmico es menos. ¡Gracias! ¡Gracias!